Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de Banner. Hoy, antes de empezar, me gustaría remarcar que no va a haber directo, y es que tengo unos asuntos pendientes, pero esto va a ser de cara al canal, os prometo que va a ser bueno. Me da rabia, insisto, porque sabéis que me gusta mantener los horarios, me gusta no dejarme los días sin hacer cosas, pero hoy en particular, a las 7, tengo un compromiso, y ese compromiso os prometo que es con el objetivo de mejorar el canal. Así que dejamos el directo de hoy, intentaré, mejor dicho, hacerlo mañana, pero si no en el caso de que no se pueda, pues el domingo volveremos a la normalidad, y a partir de la semana que viene, ya espero que martes, jueves y domingo podamos respetar el horario directo con toda la normalidad del mundo. Pero os prometo que a partir de ahora, los directos van a ser más importantes, los directos van a ser más, ¿cómo decirlo?, más didácticos, los vídeos van a ser más didácticos y muchísimo más ilustrativos. Os prometo que este cambio va a ser para bien, así que hoy estaré ocupadito, pero mientras tanto, pues bueno, también traéis este vídeo, y espero que tengáis otro más, que subiré a las 9, pero bueno, hoy ya no prometo nada, pero intentaré traeros otro vídeo aparte de este. Así que sin más, vamos a hablar del nuevo banner, que es el banner del Staff Peak, este que sacan de vez en cuando. En este caso, sacando Featured las unidades duales, o al menos algunas de ellas, porque este banner tiene trampa, y ya os explicaré por qué. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a Summon Contents, que es donde nos enseñan las cartas que están Featured, y aquí es donde podremos encontrarnos la trampa, sobre todo para la gente que no se ponga a mirar, más allá de eso, la lista del banner, cuáles son las cartas que pueden aparecer, y cuáles son los elementos de las mismas. Porque sabréis normalmente que obviamente, pues Kakashis dentro del juego hay muchísimos, Obitos dentro del juego hay muchísimos, Deidaras hay muchísimos. Entonces, una persona que no conozca el juego, que no lleve mucho tiempo jugando, incluso yo que llevo muchísimo tiempo jugando, no tiene por qué saberse los subnombres de los personajes, porque claro, no es lo mismo el Kakashi 1K Copy o Technic Copies, o algo así, no me acuerdo, que es el primer Kakashi del juego, el Kakashi Bravery, que el Kakashi, por ejemplo, que tenemos por aquí, Entrusted with Hope, que ni siquiera es el Kakashi que estaríamos buscando. Pero bueno, eso simplemente es cuestión de práctica, de ir mirando las cartas, sobre todo asociarlas con los elementos, y el secreto, el truco que os enseño yo, para no liaros con este tipo de... ¿Cómo decirlo? De listas que nos enseñan en el juego, es iros directamente a la lista de Drop Rate. Le dais al botoncito aquí de Drop Rate, y aquí podéis ver cuáles son las cartas que están promocionadas. Y aquí aparecen todas. La primera sería Deidara, el Deidara Dual, una auténtica cartaza. Si no sabéis las características de estas cartas, pues lo que os recomendaría es ir al análisis de personajes de cada una de ellas, que lo tenéis en la lista de reproducción de análisis de personajes del canal. Y en el caso de que no, de que nos cueste encontrar ese tipo de análisis de este modo, lo único que tenéis que hacer es ir a la página principal del canal, y arriba a la derecha aparece una lupita. Pues qué tenéis que hacer, poner Creation of Light en esa lupita, le dais a buscar y os aparecerá directamente el análisis de ese Deidara. Para que, bueno, si os interesa la carta, sí o sí, tiréis a este banner, o al menos tengáis en cuenta a la hora de tirar a este banner. Pero bueno, continuamos. Tendríamos ese Deidara, como os mencionaba, el Sasori también, el Sasori Dual, que es una auténtica cartaza. Y luego el Obito, el Obito Heart, que es un puñetero animal. Ya sabéis que me parece una de las cartas Heart más bestias del juego. Obviamente compite contra Naruto, Final Valley y Kaguya, que son dos cartas también que son auténticos animales. Pero personalmente este Obito, como carta única, me parece de las mejores. Si tienes Obito full dupes, prácticamente te pasas todo el juego. O sea, literalmente todo el juego. Es una auténtica bestia, no para de curarse. Es asqueroso, la verdad. Y algún día lo tendré full dupes y podré empezar a dar asco también en Ninja Roads y en otro tipo de eventos. Porque se utiliza en prácticamente todo. En eventos en los que tienes que hacer menos 50 turnos en los Super Impacts, porque te permite hacer daño y al mismo tiempo ponerte buffos de cura, que luego los puedes ir renovando porque reseteas el Jutsu prácticamente siempre. En fin, una auténtica cartaza. Y luego empezaría la trampita, ¿vale? Luego tenemos a Kabuto, que Kabuto es una carta increíble, de verdad. Pues lo prometo, después del Limit Break que recibió, y antes ya de por sí era bastante bueno, después del Limit Break es una auténtica cartaza. Pero aquí viene la trampita, ¿no? Si tú has visto que sale Obito y que sale el Obito dual, y que precisamente en este banner te están haciendo Feature de las unidades duales, tú ves que hay un Al-Kakashi Feature y dices, ¡Wow, Kakashi, entraste with Hope! Pues tiene que ser el Kakashi dual. Pues no, no es el Kakashi dual, es el Kakashi Susano. No es una unidad mala, para nada. Es una unidad increíblemente buena, pero hay que tenerlo en cuenta. No lo es. No es el Kakashi Wisdom, que todos sabemos que es una auténtica animal. Aunque esta carta os prometo que no se queda atrás, después de que lleva ya bastante tiempo dentro del juego. Pero bueno, obviamente, pues las comparaciones son odiosas. Luego tendríamos a la Sakura Bravery, que no sé por qué precisamente la meten en este banner, cuando... No sé. Hay un par de cartas aquí que no entiendo muy bien por qué están, que son la Sakura Bravery y el Killer V-Body. Supongo que para ensuciar un poco la pool, y que si quieres tirar, pues tengas un poco de posibilidades de que no te salga la carta que tú quieras. Pero bueno, la cosa es que la probabilidad de que te salga una unidad Featured es de 2,31 en total. En el caso de que tires en un banner, en un step, en el cual no haya ninguna carta con Rate Up, que luego le echaremos un ojo a cada uno de ellos. Pero como os mencionaba, pues bueno, el Rate base de cada una de ellas es 0,33. Probabilidad de que te salga una carta Featured en total, insisto, 2,31. No está mal, no está nada mal, pero es un Rate, como siempre, pues que el 0,33 duele. ¿Qué le vamos a hacer? Así que vamos a pasar de hablar de esto y vamos a pasar con los Steps, que siempre hay que analizarlos para saber qué interesante o cuán interesante es un banner. Y tendríamos un primer Step por 30 perditas, un segundo Step por 50 perditas, que tendríamos un Rate Up del de Idara. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Ya que en el Step número 2 te den un Rate Up del de Idara, es una auténtica barbaridad. Y no es cualquier Rate Up, porque normalmente estamos acostumbrados a que nos pongan un Rate Up del 0,33 que pasa al 1%. Pero si nos vamos aquí al Step número 2, veremos que el Rate Up del de Idara es al 2%. Insisto, no es una auténtica barbaridad, porque no lo es, pero ya es un 2% de la carta y está bastante bien. Para un segundo Step está muy bien. Ahí solo habríamos gastado 50 perdazas, perdón, 80 perdazas. Duelen, la verdad, porque duelen. Pero yo creo que estaría bastante bien. No tendríamos el Level 3 por también 50 perditas. También Rate Up de Sasori. Aquí se están portando muy bien, a mi parecer. Sí que es cierto que, bueno, están promocionando a las unidades que, como veis, están de cabeza de cartel. Sasori, de Idara y Obito, que son las cartas que, bueno, son las buenas de este banner. Entonces se agradece. Podrían perfectamente haber puesto Steps intermedios en los cuales estuviesen poniendo Rate Ups a la Sakura, al Killer B, y no lo han hecho. Con lo cual, punto a favor de ellos. Pero también, insisto, sería un Rate Up del 2%, lo cual está bastante bien. Normalmente, insisto, estamos acostumbrados a que nos pongan el 1%, pero no, es del 2. No está nada mal. Nos pasaríamos con el Step número 4, que no tendría ningún tipo de Rate Up, ni tendría nada. Simplemente sería un Multi por 40 perdazas. Un Step número 5, en el cual tendríamos un Rate Up del Obito, también del 2%, que me parece la mejor carta de este banner. Obviamente, esta carta es un animal. O sea, es que este Obito es buenísimo. Y por último, en el Step 6, un Multi por 50 pareditas, en el cual te aseguran uno de los personajes promocionados. Sí o sí, ¿vale? Te lo aseguran sí o sí. Aquí está el problema, que uno de los personajes promocionados son Sasori de Yara y Obito, pero también están la Sakura, el Kakashi Susano, y el Killer Bee. Y ahí te ensucian bastante la pool. Tienes un 50% de posibilidades de conseguir unas cartas muy buenas, o ya de conseguir unas cartas que no son malas, pero que son muy viejas. Aunque Killer Bee sí que a día de hoy lo consideraría bastante malo y la Sakura Bravery, ¿para qué mentir? También es bastante mala. Kakashi Susano me sigue pareciendo una carta increíble. La sigo utilizando en mis equipos Heart sí o sí, porque me parece un animal. Obviamente, sobre todo full dupes. Pero bueno, hasta aquí sería el análisis del banner como tal, de cómo son los Steps y demás. Y mi recomendación sobre si tirar o no, pues obviamente son cartas muy buenas, gente. Pero, a pesar, e insisto con esto, a pesar de que se acerca la celebración de Año Nuevo, hay que tener en cuenta un par de cositas. Sale el banner de Tsunade la semana que viene. Esa Tsunade es un animal. Mucha gente me sigue diciendo que no es tan buena, que no está tan bien. Lo es. A ver, no es tan buena, porque no lo es. Pero es una carta muy buena. Es una carta que creo que todos querríamos tener en nuestras box y que todos introduciríamos dentro de un equipo skill. Porque es que tiene que estar dentro de un equipo skill. Si tienes a Tsunade, va a entrar dentro de tu box. Va a entrar dentro de tu equipo skill. Sí o sí. O sea que no hay otra opción. Es una cartaza increíble. ¿Es imprescindible? No. Pero es muy buena. Entonces yo, personalmente, recomendaría tirar más en el Blazing Festival, si queréis estampar perlas de Tsunade, que en este banner en particular. Sí, Obito es mil veces mejor que Tsunade. Porque lo es. Tsunade es una unidad muy completa, pero Obito es una unidad que solo te lo hace todo. Y eso es impagable. Eso es impagable. ¿Estará Obito en el banner de Tsunade? Lo dudo. Pero, también hay que tener en cuenta dos cosas. Quitando el banner de Tsunade y quitando este banner, deberían, deberían, e insisto, deberían, en la celebración de fin de año, haber un Blazing Festival dual, un Blazing Festival doble, en el cual hubiese dos cartas nuevas de Blazing Festival. En una, estuviesen todos los personajes buenos, acá el Kakashi dual, acá, bueno, Sasori estaría en un banner y Diedara estaría en el otro. Y en el otro estarían todas las demás cartas, los malos, por así decir, ¿no? Ese sería el banner al que hay que esperar. ¿Por qué ese es el banner al que hay que esperar? A pesar de lo que os he dicho muchas veces. Ahí al estar todas las cartas, pues tienes menos posibilidades de que te salgan algunas cartas que quieres en particular, pero están todas las buenas. Mientras que aquí, por ejemplo, pues insisto, está Sasori, está Diedara, está Obito, pero no está Kakashi, me refiero al Kakashi Susano. No está, ¿quién más por ahí? No está Edo Hashirama, no está Madara doble Rine, mientras que en esos banners deberían estar. Y también, un punto en contra de este banner, tal y como lo tenía el banner de, de los de Konoha, de los Blazing Festival de Konoha, es que hasta el step número 6 puede no salirte absolutamente nada. Es raro, porque es raro, que no te salga ni un dorado hasta el step 6 es muy raro, es que es prácticamente imposible, pero ahí está la posibilidad. Entonces, no sé, el banner es muy bueno, gente, ya solo por el Obito, de verdad, ya solo por esta carta, merece la pena. Su Rate Up está en el step número 5, eso es malo, pero ahí está. Ya sabéis que los Blazing Festival a día de hoy son muy raros. En algunos aparecen unas cartas muy buenas, en algunos aparecen otras cartas muy buenas, pero no en todos aparecen todas las cartas buenas. Y este en particular tiene cartas muy buenas, ¿no? Sasori y Deidara, brutales, y sobre todo Obito, brutal. Así que mi recomendación se acaba aquí. No sé qué haréis. Personalmente, insisto, en mi caso, yo tiraría a a Sunade. ¿Por qué? Porque Sunade me parece mejor que Deidara, y porque me hace más falta, o porque me gusta más, por lo que sea. Y en este banner en particular, ya tengo la carta que me parece top, del banner que es Obito. Sí, la tengo sin dupes, pero si por lo que sea le quisiese dar todas las acusiciones ton que tengo a Obito, se las podría dar y ya lo tendría full dupes. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, este tipo de banners son orientativos. Este tipo de banners, perdón, este tipo de vídeos son orientativos. Yo siempre os explico mi opinión, qué es lo que pienso del banner en particular, si yo tiraría o no. Si yo no tuviese Obito, tiraría. Pues teniendo en cuenta lo que se viene igual, no. Pero si no tuviese en cuenta lo que se viene igual, sí. Es complicado. Es un muy buen banner. Es un muy buen banner. Digo lo mismo que lo que dije con el de los de Conoja. Es un muy buen banner. Tirar, arriesgado. Es decisión vuestra, como siempre. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Espero que os haya servido. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.